¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? No pensarán que por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando. Oeste tengo mala suerte, oeste me está lloviznando y ándale, pero si vieras seco mi chaco en higuera ladera y ándale, pero si cuando seco mi chaco en higuera floreando y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras. Gracias. 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 Gracias.